Música Dale mami que me tienes, duro y yo te doy bien, duro me voy a hacer rulo Me vuelve loca brincando en seco, lo tengo sexo, ruido que me siento chulo Que rica mami yo te quiero, mucho más potas del par y te meto en el pulso Que rica mami yo te quiero, no me voy a hacer rulo, no me voy a hacer rulo Mami rebota con esa nalgota, y ahí me se toca, guitarra la cosa, me mata, me soca Princesa mi roca, se vuelve bien loca fumando la mota, la levanta y aplota De una y de otra, ella brinca y se asota, me mira la cara, llora y se aborca Con mi cosa en su boca, el estilo le explota, la cara le chora Dale mami que me tienes, duro y yo te doy bien, duro me voy a hacer rulo Me vuelve loca brincando en seco, lo tengo sexo, ruido que me siento chulo Que rica mami yo te quiero, mucho más potas del par y te meto en el pulso Que rica mami yo te quiero, no me voy a hacer rulo, no me voy a hacer rulo No, no me voy a hacer rulo